de la ciudad de la ciudad de Muchísimas gracias a nuestro compañero Dauris Reyes y nosotros justamente damos seguimiento también en Santiago a esta situación. Acación muy temprano en la mañana, pues se presentaron los jueces en la puerta del Palacio de Justicia, así como también el personal del reclamo de este aumento en el presupuesto realizada por el presidente de la Suprema, con una gran concurrencia de jueces, secretarios, se ha puesto permanecieron audiencia. Recibe solo, recibe solo quince mil pesos, o menos de ahí, lo que constituye el setenta por ciento por debajo de la canasta familiar. Este acto de hoy constituye la, el inicio de la reclamación de ese presupuesto. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros estamos ejerciendo un derecho, un derecho que no se reconoce la constitución de la república. Las peticiones en estas manifestaciones simultáneas son en favor de un sistema judicial adecuado para servir de forma rápida, eficiente y responsable a toda la ciudadanía. Es importante destacar que desde muy temprano en la mañana estuvieron convocando y pues congregándose en las afueras del Palacio de Justicia en esta ciudad de Santiago y no descartan que otras manifestaciones sean realizadas en petición por este tema. En otra información desde Santiago, la Policía Nacional y específicamente el comando de la Dirección Regional Cibao Central realizó un reconocimiento a unos diecisiete agentes policiales y esto por una buena gestión en la realización de sus funciones. En este sentido, el reconocimiento fue realizado en conjunto con el empresariado, algunos comerciantes y según lo que ellos mismos especificaron, este reconocimiento fue premiado con incentivos económicos y un pergamino entregado por el director del comando regional Cibao Central con el respaldo de estos comerciantes que se sumaron a este reconocimiento. Son unos diecisiete policías que están siendo reconocidos hoy de todos los departamentos. Ustedes saben que tengo seis departamentos de la uniformada aquí, pero tengo también el área de investigaciones criminales que voy a reconocer también por su gran desempeño en este periodo. Y entonces esos policías están siendo reconocidos tomándose como criterio el tipo de trabajo que realizaron y durante el mes. Es tiempo de que nosotros le hagamos frente de manera definitiva a la delincuencia y la inseguridad en sentido general. Y creo que la mejor manera en principio es reconocer el trabajo que están haciendo las instituciones con limitados recursos para enfrentar este mal. Indicaron que es necesario que este tipo de reconocimientos en favor de los agentes que realicen sus funciones con una motivación adicional al tiempo que incentivaron a los demás para que sean condecorados en futuros reconocimientos. Finalmente, las lluvias pues ya han comenzado a crear algunos estragos en sectores de Santiago, produciendo como ven en las imágenes el colapso de la vía principal en el sector Villaverde. Los moradores indicaron que desde hace tiempo los deslizamientos han representado un peligro en todo el sector, pero que con las lluvias recientes el problema ha empeorado, provocando que familias hayan tenido que ser desplazadas mientras otras permanecen en el lugar pese al peligro. Que se nos está derrumbando la calle, que ya nada más queda gente para caminar a pie, para aquel lado hay como 30 o 40 vehículos que están quedados de aquel lado, que no van a poder cruzar hasta que eso no se le busque la solución. La situación es que venga la autoridad y que tomen parte de acá en el asunto. Autoridades de la defensa civil han advertido sobre el peligro de los posibles derrumbes e instruyeron a las familias de los alrededores movilizarse a lugares más cercanos ante los pronósticos de continuidad de lluvia en la zona. Con esta información yo retorno con ustedes a los estudios en Santo Domingo. ¡Gracias!